Este himno es muy hermoso porque nos enseña de que la gente de este tiempo no quiere sacrificar el amor unos a otros. Pero el Señor nos enseña que para poder ser una familia fructífera, una familia que realmente manifieste a Jesús, tenemos que ser una familia que aprenda a servirnos unos a otros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por sus padres, por sus madres? ¿Eh? Por mamá que se entregó en amor para servirte a ti, cada día prepararte tu comida, lavarte tu ropa, hacer que estuvieras protegido por papá, por suplir tus necesidades. Bendigamos a Dios que Dios es el que da este amor. Dimos gracias a Dios. Digamos gracias Señor por la familia, la familia que se entrega a amar y a bendecir a sus hijos. Gloria a Dios. Adelante músicos. Music. Cantemos a Dios. La gente de nuestros tiempos no sabe lo que es el amor. Amar, 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 amar es entregarse en amor. Sí, ángel, amar. Amar, 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 amar. Por la humanidad. Vivir, 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 vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Música La gente no sabe lo que es el amor Pero nosotros en Cristo hemos encontrado Lo que es el verdadero amor ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios Cantemos con los miembros este testimonio de fe En Cristo yo he encontrado En Cristo yo he encontrado Ejemplo de paz y amor La muerte del crucificado Me cuenta de su gran amor Amar, amar, amar Es entregarse En alma y cuerpo A la humanidad Vivir, vivir, vivir Siempre sirviendo Sin que tú esperes Algo para ti Sin que tú esperes Algo para ti Así es el amor hermano Sin que tú esperes Algo para ti Algo para ti Algo para ti Algo para ti Algo para ti